Edwin Carcache señaló al movimiento campesino de emplear un doble discurso y atrasar la conformación de la gran coalición opositora. Esta acusación es rechazada por los campesinos. Lo que nosotros hemos hecho es hacer nuestras propias acciones, nuestras propias maneras o estrategias para poder organizarnos, para poder defender derechos humanos, para poder tener la acción con nuestros hermanos en el campo que a diario sufren asedio. Otra de las críticas al campesinado es la desconfiguración de los propósitos nacionales, derivado de la asesoría que podría estar recibiendo este bloque detractor de la dictadura. Hemos tenido bien claro con o sin asesoría qué es lo que queremos hacer. Nosotros hablamos por nuestra participación, actuamos por nuestras propias decisiones que hacemos de manera colectiva sobre el paso a seguir. Nosotros hemos pretendido que todos aquellos movimientos sociales que han dicho no nos sentimos representados por la UNAM ni por la Alianza, pero sí queremos trabajar con el movimiento campesino. Nosotros hemos abierto las puertas, por eso nosotros creamos movimiento que tiene sus aliados, no es otro movimiento. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Que viva! Los integrantes del movimiento campesino afirmaron estar buscando asesores internacionales que le den solidez y mayor confianza ante el pueblo de Nicaragua. Nicaragua Actual, Yeltsin Espinosa Reyes.